Dicen que es la mejor en reestructuración de personal. Así que más vale que te lleves bien con ella, no sea que te vaya a echar. Haciendo las cosas de manera eficiente y profesional, nadie debe temer por su trabajo. Pero ya he visto que hay que hacer algunas correcciones. Haremos la reunión en el despacho del director. Por cierto, no te olvides de la chica de la entrevista. Es de las que te gustan. Con la de paro que hay y lo difícil que es tener un empleo, tu actitud no es la más adecuada. Pero si pones un poquito de tu parte, podría no tenerlo en cuenta. Por cierto, ¿cuánto hace que no actualizas tu currículum? Una vez cuando era pequeña, mi madre estábamos en la cocina, esperando a unos tíos, cocinando algo. Y sonó en la radio la canción esa de... Y yo le pregunté que de quién era. Y me dijo que no es de nadie, Leire. Esta canción es de toda la vida. Es bonita, ¿no? A lo mejor podría haber hecho algo yo para que se quedara, pero dice que se va y se va. Laura. Laura podría llevar el tema de proveedores y de la nueva política de compras. ¿Qué eres de la policía secreta? Porque mira, si quiero dejo la taza aquí, o si quiero la dejo aquí, o si quiero la dejo aquí, o si quiero la dejo aquí. Y yo respeto tengo. Lo que no tengo es tiempo. No, no, no. Estoy relajadísima. Mira, mira, relajada estoy. Mira, mira. Puedos abiertos. Mira, a ver. Relajadísima. A mí no me hace gracia. O sea, que puedes viajar en el tiempo, pero no te puedes quitar la mano de la cabeza. No, no puedo. No te creas que no lo he intentado. La verdad es que está bien hecha, ¿eh? ¿Cómo coño has hecho eso? Ya te lo he dicho. Está unida al cerebro. A veces se mueve. ¿Cómo estás sábado? ¿Pero se te va mañana? No. No me voy. ¿Cómo? Que no, que me quedo. He cancelado el vuelo. Lo sé. He hablado con mi novia y, bueno, pues me ha convencido. Bueno, entonces ella también va a venir unos días y así la conocéis. ¿Y ya los son estos? No. Ahora iba, decíselo. Fajas. Fajas. Gracias por ver el video.